Soy la primer mujer del Sarmiento, soy operaria especializada en el depósito de Castelar. Con el estudio se puede progresar, así que demostrándole a las chicas que podemos estar en todos los rincones del tren, que no hay exclusividad para hombres, estudien y que dediquen un poco de tiempo para poder estar en todos lados. Gracias por ver el video.